un huracán dando vueltas yo voy a play aquí o sea todo se adelantó y ya terminó, le voy a apretar otra vez, le pongo aquí y aquí y aquí un zoom a la república dominicana un zoom a arabacoa un zoom concesión a la vega y le voy a apretar aquí y ahí lo paren